Y es la hisperia de Guajuapa, Guapa Mecho Un burrido me nació del corazón Y pa' pronto yo se lo escribiré un amigo Pa' ser claro, usted merece esta canción Como este hombre muy pocos han nacido ¿Qué recuerdos fue en el año 2000? Ahí empezó su historia y se las voy a describir De Jalisco y desde el mérito a Uclán Y su suerte por donde quiera rifado Los mejores poros tienen su poder Las mejores máquinas para el reparo Hombre honesto por todos conocidos Sin proveos, él es Sergio Pelayo A mi gente de Guajuapa siempre ayuda Brinda el techo, comida y buen trabajo Bendiciones, reparte por docker Es un hombre que siempre da la mano Dios eterno le mandó una mujer Que lo apoya y siempre está a su lado Y la sangre de Dios tiene poder Y estas son las máquinas de reparo De mi compa Sergio Pelayo Puro Rancho de Aguaje El dinero es pa' gastarse, es la verdad Si reparte se convierte en gran fortuna Repartió defensas y sin tanto hablar A la gente humilde Sergio siempre ayuda Bendiciones siempre le han de sobrar Porque un alma agradecida nunca olvida Cantando yo me despido, ya me voy Me despido de la nave 27 En el avión de la muerte volaré Y la salsa del patrón que nunca olvidó Los gineces que unguerriparon su suerte Que escaparon de las garras de la muerte La mixteca se ilumina al festejar Y con jubilo al patrón del calvario Los mejores toros hoy van a llegar Con el rancho de la Aguaje y sus dorazos Pa' Tequila está Jalisco nada más Pa' los toros mi compa Sergio Pelayo Se les quiere mucho y se les aprecia mucho El rancho de la Aguaje Gracias por consentirnos tanto también Todos ustedes a nosotros Y gracias por apoyarnos a Rancho de la Aguaje A mi familia, a mi persona, mi equipo de trabajo A Leóncito, a todos Muchas gracias